El de Marque Málaga Él nada más llegar aquí a Málaga dijo que quería jugar en el fútbol español que era una de las causas de su decisión de venir a Málaga quería saber de dónde viene ese deseo de venir aquí al fútbol español Gracias Okasaki-san, haじめまして Málaga ni haじめて o a quita indes どうして Málagaは好きですか? Málaga まずスペイン という国でプレーしたかったというのが一番あって その中でマラガというチームが自分を 求めてくれたというところで 自分もここでプレーしたいという思いがあって その後にやっぱりこのチームの 環境とかそういうものが素晴らしいなというのを感じています なのでスペインでプレーしたいというのと マラガというチームが僕を求めてくれたというところです はい はい 例えば友達前は友達がいましたか? 友達はいないです はい でも聞こえていましたね マラガ聞こえていました?前 マラガが欲しいと言って 分かりました 分かりました はい はい シンギー その前は気持ちはどうでしたか? 気持ちは全然落ち着いていたし チームメイトだったりファンの人だったり このチームのスタッフだったりコーチだったり みんながすごく親切にしてくれたので そのままこのチームでやりたいという思いが すごく強くなっていったので またされたということはなかったです はい 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 あなたのスタッフが これにも スタッフが すぐに エイパーレントを スタッフが 作ったり スタッフは 試験を はじめては ちょっと かどうか わからない え 気持ちはどうしましたか? うん 全然自分の中では 焦りはなくて Bueno, pues el hecho de poder haber estado con el resto del equipo y bueno, ha hecho que su confianza se afianzara y bueno, no tuvo duda o lo tomó con una espera muy grata porque tuvo ese tiempo previo con el equipo Hola, quería preguntarle al jugador Bueno, el reto de jugar en una segunda categoría no sé si es la primera vez que sucede en su trayectoria creo que sí si eso no supone para él algo que no le estimulara y luego en segundo lugar, relacionado con eso que ya que ha visto a la plantilla, ha visto su nivel que le apareció el nivel técnico de la plantilla ¿Quién le apareció? El nivel técnico, sí, el nivel fútbolístico de la plantilla ¿Quién le apareció? ¿Quién le apareció? Él dice que lo importante es poder estar con un equipo al que admira y que para él el hecho de uno u otro no es relevante es relevante el hecho de que tiene pasión por el fútbol y que está muy ilusionado con este nuevo proyecto de poder jugar con el Málaga ¿Quién le apareció? ¿Quién le apareció? ¿Quién le apareció? Yo, sobre todo, es que tiene un equipo pues que son todos muy amables que han estado apoyándolo todavía no conoce exactamente el nivel que tienen pero está claro que va a trabajar con todo ahínco y que eso, bueno, pues que se siente muy cómodo con el equipo que tiene eso es lo que más se ha recalcado Parasinghi, ¿cómo se sintió ayer al diputado su primer minuto con la camiseta del Málaga? 昨日はマラガティシェットは履く初めてですね 気持ちはどうでしたか? Pues que nos sentía muy feliz y le ha motivado mucho para empezar la temporada con mucha fuerza y con mucho ánimo Para el jugador quería preguntarle la posición en el campo evidentemente no es un delantero goleador arriba, sino es más media punta él se cataloga como media punta, en qué posición le gusta más jugar a él Sí, sí, sí Sí, bueno, pues le motiva que pueda Goruprey, pues tiene muchas ganas de meter muchos goles y está muy motivado y con muchísimas ganas. Para el jugador, lleva el 23 en la camiseta, si tiene alguna significación, se lo ha cogido por algo. Dijeto no vango a Niyu-san, ¿dexoca? ¿Por qué seleccionó esta t-shirt? Bueno, cuando me dejó este t-shirt, me dejó esta t-shirt, y en el momento en el que se llama. Pero también es así. Y también me dejó este t-shirt. Y me dejó este t-shirt. Pues él empezó con ese número en su camiseta y bueno pues ha continuado siempre que ha podido manteniendo esa numeración porque bueno, es su número que se identifica. Bienvenido Sinji a Málaga, Daniel Núñez de Radiomarca. Quería preguntarle, porque ha dicho que su deseo era jugar en España, quería preguntarle si Málaga ha sido el único equipo que se ha interesado de los clubes españoles en contratarle. Gracias. Okasaki-san, ¿いつもスペインではサッカーしたいのでしょうか? ¿なぜ Málagaに選びましたか? Bueno, dios. Digamos que tenía varias ofertas pero que en este equipo en Málaga pues cree que ha acertado porque ve que hay mucho potencial, se encuentra muy a gusto con su equipo y Málaga pues esa elección ha sido desde su punto de vista muy acertada, aunque sí que ha tenido otras ofertas. Quería preguntar a Okasaki cómo se encuentran estos días en la ciudad, si ha podido visitar algún lugar, qué le parece, Málaga en general. Málaga no matchiwa, ¿mó行きましたか? Y mochi irtara, nánica o moitimashka? Eh, pues nada, hasta el momento solamente ha tenido la oportunidad de visitar Marbella pero bueno, todavía no ha podido ir al centro de Málaga pero en cuanto pueda pues hará una visita y la impresión ha sido muy buena. ¿Más preguntas? ¿Nada más? Pues muchas gracias. Vamos a realizar la sesión gráfica en el anexo de la doctoría de mi compañera Andrea Osa-Rofán. Primero de vosotros. Adiós, 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 adiós. Boca.